Y como no hay chupetas sin escándalo, estas fueron las consecuencias. Muchas amigas, muchas gracias en el corazón. Y como no hay chupetas sin escándalo, estas fueron las consecuencias. La seguridad y se trepó al escenario para abrazar al reggaetonero J Balwin. Sin embargo, una hormiga se interpuso en su camino y terminó en la lona. Y como no hay chupetas sin escándalo, estas fueron las consecuencias. Y como no hay chupetas sin escándalo, estas fueron las consecuencias. Y como no hay chupetas sin escándalo, estas fueron las consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias!